La División Comando Radioeléctrico acude a un llamado telefónico en el barrio Zapucay de esta ciudad, donde solicitaban presencia policial. Inmediatamente se dirigen al lugar, como dije, al barrio Zapucay, donde trasladan a una joven de 18 años, junto a su bebé de 3 meses, hacia el hospital Samic. El bebé ingresa sin signos vitales. La joven de 18 años, como dije, se encuentra internada en el área de psiquiatría por un resguardo, ¿no es cierto?, de su integridad física, en razón de que la misma manifestó tener intenciones de quitarse la vida luego de enterarse de que su bebé había fallecido. El médico policial examinó al bebé y el bebé no tiene ningún tipo de lesiones externas. Por eso, justamente, su señoría dispuso que se le practique la correspondiente autopsia. ¿Ustedes cómo se enteran del deceso del bebé? Fue por la mañana cuando nosotros estábamos durmiendo con mi pareja y vino el vecino del otro lado a avisarnos que la hermana de él había matado al bebé y que estaba ya en el camino con el bebecito muerto. La cuestión es que ella le maltrataba mucho al bebé, sí, le tenía muy descuidado. Pero de ahí ya no sé más nada, sería ella se trató de suicidarse el sábado y su ex pareja le salvó la vida porque ella se había colgado en el techo con un cable. ¿Cómo le maltrataba al bebé? Le pegaba, no quería atenderle, no quería darle la leche, no quería levantarse por la madrugada para prepararle la leche, nada. Gracias por ver el video.